Hemos planteado un proyecto para profundizar el trabajo que venimos haciendo ya hace un tiempo y bueno, consiste en hacer capacitaciones, bueno, distintas actividades de prevención en los barrios de la ciudad y bueno, de eso se va a tratar un poco esta iniciativa. Realmente nosotras queremos darle una vuelta más de rosca a lo que venimos haciendo y obviamente creo que es importante que se haga adelante. Es llamativo realmente el porcentaje, el nivel de casos de violencia de género que hay en Salta, ¿no? ¿Llama la atención, digamos, a ustedes como desde la coordinación de Moomala, la cantidad de casos que hay en la provincia? Sí, justamente por ese motivo es lo que hemos recorrido distintas instituciones, digamos, planteando la necesidad que se declare la emergencia. Hace dos años que veníamos planteándolo, este año, bueno, desde el gobierno provincial se ha dictado la emergencia porque creo que ya era una realidad inocultable, ¿no? Y que necesitaba que se tomen medidas, así que bueno, ahora lo que nos queda es hacer un seguimiento quizás más fino con las medidas que realmente se lleven adelante y no queden en papel. ¿Hay datos estadísticos de cuántos casos hay en los últimos años en la provincia? Las estadísticas que existen las lleva el Poder Judicial a raíz de las denuncias que se realizan, digamos, por ahí la importancia que ahora se planteó realizar un registro provincial de femicidios, por ejemplo, algo inédito que no estaba de antes, así que bueno, creo que es lo novedoso y que también vamos a ver que efectivamente simplemente para poder contar con una herramienta más concreta, ¿no? Hace pocos días comenzó justamente en Ciudad Judicial el primer caso denominado por femicidio en nuestra provincia. ¿Esto es un avance para ustedes? ¿Cómo lo consideran desde Mumala? Sí, es importantísimo porque se empieza ya a incorporar toda la normativa que está hace un tiempo vigente en el Código Penal desde 2012, fines de 2012 existe la figura de femicidio que es una especie de homicidio agravado que lleva la pena máxima de prisión perpetua y bueno, es importante que en la provincia se empiecen a aplicar en el Poder Judicial este tipo de normas porque obviamente están vigentes y hacen a la gravedad del tema, ¿no? Siempre planteamos eso, que hay que incorporar la normativa de género para que en definitiva, digamos, la gente sepa que existe y cuáles son las consecuencias de realizar delitos con estas características.